Alexandre Quimara y Jason Perea. Pregunta del Quimbilla de WinSports. Buenas noches, Jason, profe. Jason, más allá del partido de hoy, aunque obviamente nos interesa su opinión del partido de hoy en general, ¿con qué sensación se va del semestre en lo personal y en lo colectivo para el grupo? Bueno, yo creo que la vida es una enseñanza, la vida es un juego. Muchas veces tenés la bendición de salir victorioso, te da una enseñanza de ganar, de empatar, de perder y aprender. Yo creo que ese es el juego. Sabemos de la calidad y el equipo que tenemos, sabemos que siempre por ese ímpetu que hemos mostrado, de que esa resiliencia, ese punto de honor del saber de que en ocasiones tenemos el resultado adverso y queremos ir por más. Pienso de que es muy positivo, pero en ocasiones hay que guardar prudencia, hay que ser sabio, hay que reconocer también que tenemos un rival al frente, que vivimos el partido con unas pulsaciones impresionantes y que hay que tener sabiduría en ocasiones y reestructurar. Yo creo que lo que el equipo ha demostrado ha sido muy importante. Yo creo que en lo individual también he aumentado ese nivel, me siento más cómodo, me siento más vivo, más libre para jugar. Y creo que es importante. Yo sé que nosotros tenemos muchísimo por dar y si es la complacencia de parte de Dios que esto continúe, vamos a lograr cosas muy importantes. Pregunta Johnny Gutiérrez de RCN Radio. Jason, ¿por qué cree que Nacional le está costando tanto el balón aéreo defensivo como ofensivo? Es una enseñanza también que nos queda el día de hoy, es una enseñanza, bendito Dios, que siempre nos regala el día para aprender. Yo creo que es algo que debemos corregir, somos conscientes de eso, debemos corregir, pero esto sigue, esto continúa y vamos a tener esa oportunidad de seguir trabajando para, vuelvo y repito, para aprender de esas falencias. Pregunta Carlos Gamboa de RCN Televisión. Jason, ¿qué tanto influyó en el desarrollo del juego el desgaste que hicieron en Montevideo? No, el equipo se veía entero, el equipo se veía entero, se trabajó muy bien el partido, vuelvo y reitero, es saber mantener ese equilibrio en ocasiones, es saber ser prudente, pero en cuanto al esfuerzo que hizo el equipo y que hicimos, fue extraordinario. Quedamos con ese sin sabor porque sabemos del extraordinario talento que tenemos, pero bueno, vuelvo y reitero, esto nos queda de enseñanza y hay mucho camino por recorrer. Pregunta Darío Olaya de Buenos Días Deporte. Jason, ¿el penal desperdiciado hizo que se desconcentraran tanto en los goles de la equidad? Bueno, el quizá cerrar un penal que desequilibre un poco, ¿no? De pronto hubiera sido la historia diferente, pero creo que el equipo se repuso a eso, se repuso a esa adversidad, logramos empatar el partido, pero vuelvo y reitero, ese punto honor y esas ganas de valentía que tenemos de querer arrasar con todo, nos tiene que llevar a que en ocasiones debemos ser sabios, guardar la prudencia, dar una pausa y reestructurar. Termina la conferencia de prensa con el jugador Jason Perea.